En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu. La palabra Adviento significa venida. Iniciamos hoy, este primer domingo de Adviento, con esta misa dirigida a ustedes desde este hermoso lugar como es el Parque del Recuerdo Vespucio. Por supuesto, queremos compartir con ustedes su dolor, especialmente rezar por las personas que han fallecido, sus familiares, amigos, como también, por supuesto, por las intenciones propias de cada hogar. Qué bonito poder llegar a ustedes con esta misa, en compañía de nuestro querido coro, de las personas que hacen posible esta Eucaristía, este momento de oración. Y, por supuesto, nos acompaña la imagen de María del Carmen. Estamos en su mes. A ella queremos pedirle que nos acompañe en nuestro caminar. Como toda misa, la iniciamos pidiendo perdón. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Dios, Padre bueno, tenga misericordia de nosotros, sus hijos e hijas, perdone nuestros pecados y nos lleve a gozar con él a la vida eterna. Oremos. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro de tu Hijo, que viene hacia nosotros, para que merezcamos estar en el reino de los cielos junto a él. El que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de la palabra viene a continuación. Primera lectura tomada del libro de Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestros corazones para que dejen de temerte? Vuelve, por amor a tus servidores y a las tribus de tu herencia. Si rasgaras el cielo y descendieras, las montañas se disolverían delante de ti. Cuando hiciste portentos inesperados que nadie había escuchado jamás, ningún oído oyó, ningún ojo vio a otro Dios fuera de ti, que hiciera tales cosas por los que esperan en él. Tú vas al encuentro de los que practican la justicia y se acuerdan de tus caminos. Tú estás irritado y nosotros hemos pecado. Desde siempre fuimos rebeldes contra ti. Nos hemos convertido en una cosa impura. Toda nuestra justicia es como un trapo sucio. Nos hemos marchitado como el follaje y nuestras culpas nos arrastran como el viento. No hay nadie que invoque tu nombre, nadie que despierte para aferrarse a ti, porque tú nos ocultaste tu rostro y nos pusiste a merced de nuestras culpas. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos la arcilla y tú, nuestro alfarero. Todos somos obra de tus manos. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. Espero confiado en el Señor. Cierto estoy de su palabra. Espero confiado en el Señor. Cierto estoy de su palabra. Palabra de Dios. Escucha, Pastor de Israel. Tú que tienes el trono sobre los querubines. Reafirma tu poder y ven a salvarnos. Espero confiado en el Señor. Cierto estoy de su palabra. Palabra de Dios. Vuelvete, Señor, de los ejércitos. Observa desde el cielo y mira. Ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Espero confiado en el Señor. Cierto estoy de su palabra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste. Y nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida e invocaremos tu nombre. Espero confiado en el Señor. Cierto estoy de su palabra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vos que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Para que todas las sendas escuchen la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria y en la tierra, Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si a la atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, les digo a todos. Estén prevenidos. Palabra del Señor. Gloria y en la oración, Señor Jesús. Preparad el camino al Señor y anunciad la palabra de Dios. La palabra prevenidos, en este texto que es tan pequeñito, aparece tres veces. Prevenidos, viene de prever. Prever es anticiparse a algo que viene, que va a ocurrir. En el contexto actual, diríamos, ¿estábamos prevenidos ante una pandemia como la que nos ha tocado vivir? Por supuesto que no. Nadie estaba prevenido frente a eso. Pero hay situaciones que podemos prever, como nuestra muerte. Todos sabemos que tenemos que morir. De ahí que tenemos que prepararnos también y poder ayudar a nuestra familia para que nuestra muerte no ocasione problemas en el hogar. Problemas económicos, por ejemplo. Se pueden prever los accidentes, por supuesto. Si se sabe que esa esquina es peligrosa, la municipalidad pondrá un semáforo para prever que ahí no sigan muriendo personas. O ciclistas. Este año llevamos más de 80 ciclistas fallecidos y casi todos jóvenes. Porque no hay previsión. No se preve los accidentes. Prever. Y en materia evangélica, ¿qué es lo que es prever? Anticiparnos y prepararnos para la venida del Señor que no sabemos ni el día ni la hora. Recordemos cuando el calendario va a llegar al año 2000. Va a venir el Señor y va a haber catástrofes. Después aparece el famoso calendario maya con el 2012. ¿Otras catástrofes más? No. Ahora la pandemia podría ser también considerada catástrofe. Pero quizás después vendrá otra cosa. Los pitonizos, ¿cierto? Estos numerólogos adivinos. Nos tienen llenos de catástrofes. Lo importante es que nosotros solamente confío en el Señor. Porque vivir con miedo es vivir a medias. Yo no puedo vivir con miedo pensando todos los días, ah, va a haber una catástrofe, me voy a morir. No podemos vivir así. Vivir con miedo es vivir a medias. Y el Señor no te quiere viviendo a medias. Te quiere viviendo plenamente. El miedo no hace bien para vivir. Vivir con miedo en el sector de Plaza Italia, frente a las hordas que llegan a hacer daño, no hace bien. Vivir con miedo pensando que me pueden despedir, ¿cierto? De mi trabajo, no hace bien. Que el Señor nos dé esperanza en este tiempo tan lindo como es el Adviento. Que nos prepara ya a la venida de Jesús. Continúo la misa preparando el pan y el vino. Señor, yo quiero abandonarme, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber darte gracias, Padre Santo. Siempre y en todo lugar. Por Cristo, tu Hijo amado. Él vino por primera vez en la humanidad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo. Y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera. Por eso, con los ángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo Señor. Jubilosos te aclaman cielos y mar. Santo, santo, santo Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque esa noche, antes de entregar su vida por nosotros Estando a la mesa con sus discípulos, Jesús tomó el pan Le dio gracias, lo partió y se los dio diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Tú has venido, tú volverás Te esperamos, oh Jesús Estabas muerto y vivo estás Sé nuestra vida, oh Jesús Del mismo modo, acabada la cena Tomó Jesús el cáliz con vino, te dio gracias de nuevo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre y la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Tú has venido, tú volverás Te esperamos, oh Jesús Estabas muerto y vivo estás Sé nuestra vida, oh Jesús Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Celestino Recuerda a tus hijos que han fallecido A los que fueron enterrados durante esta semana Aquí en Parque del Recuerdo Y damos por nuestros parientes Nuestros familiares Hagamos memoria de ellos Demos gracias a Dios Por lo que ellos significaron en nuestras vidas Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos San José su esposo Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Vamos a orar con las palabras que nos enseñó Jesús Nos unimos a ustedes en sus hogares Pedimos por ustedes, por sus intenciones Especialmente la salud tan necesaria Esa salud que se ha visto quebrantada Por esta situación de pandemia que estamos viviendo Llevamos ya muchos difuntos Mucha muerte ha traído esta pandemia Recemos por ese olor Para que se convierta en este tiempo de Adviento En esperanza Digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres Vivamos siempre libres de pecado De los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Con cariño nos damos el saludo de paz en la casa Mucha paz para ustedes Queridos hermanos del coro Y nos preparamos para esta comunión espiritual Ustedes ya pueden acceder a la comunión Se están abriendo las iglesias Pero sabemos que hay muchas personas ancianas Que no pueden comulgar Pero siente que el Señor quiere llegar a ti Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso en nosotros Invitados a esta mesa Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén Gracias por ir a mi lado y por ser mi camino Gracias por ser compañero y porque eres mi amigo Gracias por darme tu mano y porque vamos juntos Gracias por dejar las huellas de tus pasos Junto a los míos Gracias por dejar las huellas de tus pasos Gracias por ir a mi lado y por ser mi camino Gracias por ir a mi lado y por ser mi camino Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Te pedimos Padre Que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios Con los que tú nos enseñas a amar Y adherirnos a los bienes eternos Mientras peregrinamos en medio de las realidades Transitorias de esta vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les entrego la bendición De manera especial Iniciando este Adviento Después de cada invocación Decimos Amén Vaya sobre todo a ti Que estás enfermo Que estás enferma Esta bendición Que el Señor les bendiga Y les proteja Amén Que el Señor haga brillar Su rostro sobre ustedes Y les otorie su misericordia Amén Que el Señor vuelva su mirada Hacia ustedes Y les conceda la paz Amén Y la bendición de Dios Les acompañe siempre El Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén La misa ha terminado Podemos caminar En la paz del Señor Demos gracias Muchas gracias a ustedes A nuestro coro A todo el equipo que hace posible Esta Eucaristía Que tengan un buen domingo Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven A la paz de la paz A la paz A la paz A la paz Gracias.